10 de la mañana, 7 minutos, empezando un sábado, estamos a 11 de abril, amigas y amigos, bienvenidas a nuestro programa Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio, después de vacaciones, con toda la buena vibra, y venimos cargados de energía, ya escucharon a mi amigo Alberto, que viene con todas las pilas puestas. Alberto, buenos días. Buenos días, son las 10 con 8 en el 10 40 de AM, estás escuchando Mujer y Fitness como cada sábado de 10 a 11 de la mañana, el sábado pasado hubo programación especial, por eso no nos escuchamos ni nos vimos, pero este sábado de Pascua, donde todavía alguna gente está rasguñando sus vacaciones, está negados a despedirse de estas vacaciones que tienen la gente que se... Bueno, ¿descansaste? Sí. ¿O trabajaste normal? No, bueno, o sea, no trabajé toda la semana a Santa, descansé unos días, dos, sí hice algunas actividades de trabajo, pero no fueron esas actividades como todos los días, ¿no? Fueron actividades más... Diferentes. Diferentes, es un poquito más relajado, menos horas en la oficina, pero sí, sí estuve activadito. Activo. Bueno, date cuenta que algunos de los que salimos de vacaciones, cuando uno regresa, viene con ese, bueno, por supuesto descanso, pero detrás del descanso, definitivamente es cierto que uno hace descanso o vacaciones y llega más cansado. Claro, y más junto con el que se aventó, que estaba platicando, pues claro, creo que es uno cansado, pero sí es esta última semana donde ya escuchamos, escuchábamos ahorita antes de entrar al programa las noticias y que, bueno, pues la ciudad se aprovechó para hacer una remoción del pavimento, para estar dejando la guapa para el regreso de clases y me tocó pasar por varias avenidas que se están arreglando. Y aunque era menos la cantidad de gente que había en la ciudad, de todo modo había bastante tráfico por estos arreglos del piso que yo, fíjate, había reclamos acá en Guadalajara, digo, eso es aquí en Guadalajara, la gente que nos escucha, que nos ve en otras partes del país o del mundo. O del planeta. O del planeta. Pero Guadalajara es una ciudad que mucha gente se queja por que no tiene una buena planeación de sus vías para los automóviles, como quizá otras ciudades como Monterrayo o el Instituto Federal, que tiene un poquito más de planeación estructural en cuanto a la vialidad. Y la gente está un poquito quejándose de todo lo que están haciendo por arreglar la ciudad, pero yo fui a reflexionar y decía, bueno, es que yo prefiero que haya. Vale la pena, vale la pena. Sí, vale la pena el tráfico. Se va a ver más bonita. De unas tres semanas, de unas tres semanas y que después, deja de lo bonito, el manejar. Digo, ahorita yo no me muevo en carro, pero cuando me toca manejar, sí es de pronto complicado andar por todas las calles llenas de baches, entonces que las estén arreglando creo que es una buena acción. Es algo positivo. Y además, pues la gente está terminando sus vacaciones, ¿no? Yo creo que todavía esa semana aprovechó para hacer menos cosas, la ciudad estaba tranquila. Todavía está vacía. Date en cuenta los gimnasios, cómo están. Fíjese que acá no estuvo tan vacío esa semana. De hecho. O sea, ¿dónde estuviste los gimnasios? Dónde estuviste, fíjate, de hecho uno de los gimnasios, el plan de semana de Pascua era mantener los horarios de vacaciones de Semana Santa. Ah, ok. Es decir, bueno, pues clases normales hasta el martes, miércoles, jueves, viernes, ya cada quien sabe descansar. Y la gente, no, la gente reclamó y dijo, no, es que queremos nuestras clases. Ok. Porque ya estamos aquí trabajando y había gente, eso me puso muy contento, que había gente, había alumnas que dicen, no, es que tenía rato sin ver porque sus rutinas habían cambiado. Ajá. Y regresaron en vacaciones al gimnasio. Y me decían, bueno, es que los niños están de vacaciones, ahora puedo aprovechar para venirme temprano a clase. Ajá. Y estaban en mis clases siete de la mañana. Entonces dices, bueno. Aprovecharon más el tiempo en estas vacaciones. Así es. Que normalmente cuando están con los hijos y con muchas ocupaciones. Así es, pero bueno, la mayoría de los mortales, la mayoría de la gente que disfrutamos de estos puentes, tenemos una rutina de descanso, una rutina de relajación, una rutina de disfrutar. Y empezamos a hacer cambios en los tiempos de vacaciones cuando son más de dos días, donde nos levantamos a distinta hora. Ajá. Levantarnos a distinta hora nos hace comer distinto, el ejercicio pues ya no se se antoja tanto. Ajá. Y de pronto llegamos a lunes y tenemos que hacer un cambio de golpe, ¿sí? Ajá. O sea, de estar quieto, de estar totalmente relax. Sí. Otra vez con el ritmo a ciento cincuenta kilómetros como veníamos. Sí, y además con la prisa y eso es complicado. Entonces, el día de hoy, en el programa de hoy, queremos platicarles cómo podemos hacer para que este regreso no sea tan doloroso. Ajá. Y estamos hablando más que todo de la actitud. Porque pues finalmente el descanso y las actividades ya sabemos que hay que hacerlas. Sí. Pero sí nos toca un poco esa parte de decir, ah, otra vez a tomar el ritmo cuando venía. Otra vez el tráfico. Otra vez el niño. Perdí, perdí lo que logré. Ah, ¿qué voy a hacer con eso, cierto? Hay una frase que quiero compartirles con todos y dice que cuando uno tiene sueños, los sueños y la realidad, la distancia más corta entre esas dos es la disciplina. Mire. Sí. Entonces, amigas, amigas, amigos, bienvenidos a nuestro programa Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio. Estamos durante este programa con algo muy positivo para entregarles a ustedes para que se activen en sus casas, en su trabajo, empiecen esta semana nuevamente a retomar, a retomar con el ritmo y con la mejor actitud. Recuerden que estamos en Diagonal Mujer y Fitness en Facebook o estamos en Twitter, arroba Mujer y Fitness en Twitter. Y nuestros teléfonos 3192-1190 y 3647-1883 por si quieren comunicarse con nosotros, hacernos alguna pregunta de entrenamiento, de salud, de cómo hacer para bajar de algo específico. Bueno, cualquier inquietud que ustedes tengan hoy, márquenos y participen durante el programa. Gracias a los controles que hacen posible este programa. Toñito Orejel, en los teléfonos, hoy está Jessy, así que está lista para atender sus llamadas y en las cámaras. Estamos en www.radio.com.mx, César, que hace posible también la transmisión para todo el mundo. Y Joseph Flores en la producción. Así es. Y Joseph Flores en la producción y bueno, queremos que el día de hoy, si ya están de regreso, si lo están sintonizando de camino, si están en su casa o están ya regresando, es pongan un poquito de atención porque hoy vamos a tratar de ayudarnos todos, ayudarles y ayudarnos a regresar a esta rutina que el próximo lunes ya todo es regresar a la normalidad con horarios, trabajo, niños, escuela y actividad. Entonces, queremos hacerlo de una forma inteligente, tenemos dos días para tratar de hacer cambios y bueno, que regresemos con la menor de las molestias. Sí, así es. Actitud y algunas dietas para que ustedes estén pendientes durante el programa que ya vamos a empezar. Así que vamos a irnos a un pequeño corte, prepárense y escúchenos en Radio Mujer, Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio. Regresamos. No lo cambies. Cantando. Así es. Las diez con dieciocho de la mañana, estás en el diez cuarenta de AM, estás escuchando Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio. Te habla Alberto Rivera y Nelson Gómez, nuestro colmena de casa, que estamos, pues no diría regresando de las vacaciones. Bueno, usted sí, yo no me siento tan regresando de las vacaciones porque esta semana estuvo llena de las actividades ya normales. Ajá. Pero creo que lo que les pegó o nos va a pegar más o que se agrega a este asunto de regresar a la rutina es el cambio de horario. Ajá. Es como, además, o sea, fue un lunes, el lunes complicado, el lunes pasaba un lunes complicado porque era los cuatro días de súper relax y ándale, llégale y temprano y levántese más temprano porque hay que llegar a la hora. Y además estaba, digo que estaba lo de las avenidas en arreglos y fue así como que, hijo, hay que irse con el ánimo y más temprano y es más temprano y está el horario. Entonces fue un inicio, pero creo que la diferencia está, para empezar, en esta como melancolía que sientes de las vacaciones. O sea, quieres mantenerte en vacaciones y se te van ya rápido. Sí, es estado como decir, bueno, o sea, ya regresas a la actividad y cuando se tu actividad de costumbre vas a estar pensando en la playita, en el coquito, en la comida, en que te levantaste tarde, en que te acosaste tarde, en que fuiste a bailar, en que estuviste descansando, en que te la pasaste, como dicen ustedes, súper bacano. Entonces, que fue súper feliz, súper contento. Entonces, creo que lo primero es esa añoranza, o sea, extrañar lo bueno que tienes en las vacaciones. Es con lo primero que te enfrentas. Sí, sí, es real. Despiertas con esa sensación de continuar y despiertas al mismo tiempo la nueva sensación del post-vacaciones. Sí, sí, otra vez a continuar con toda la energía, pero también con las consecuencias, por decirlo así, de ese gran descanso. Y es que imagínense, si ustedes o amigas que nos escuchan, amigos que nos escuchan, estuvieron, por ejemplo, en la playa en estos días, ¿no? Y que te levantas y escuchas el mar, escuchas la playa y te pones y tu primera actividad es, ¿qué voy a asayunar? Es su primera preocupación del día, ¿qué voy a asayunar? ¿O qué voy a almorzar, no? Porque ya te levantas súper tarde. Y ahora de pronto tienes que levantarte a la carrera, el desayuno vas, corres y te sientas a tu hora de trabajo o a tu actividad diaria y es obligatorio extrañar las cosas buenas. Es como lo primero que vamos a tener y, como dices tú, esos cambios que tenemos porque el cuerpo empieza a resentirlos, porque desde la comida, la bebida, la fiesta, las actividades, por ejemplo, la gente que normalmente va, yo creo que debemos hacer una reflexión sobre eso, porque hay gente que en las vacaciones va a no hacer nada. ¿A descansar? A descansar, es. ¿Al ocio? Al ocio, ¿qué voy a hacer? No sé, no sé, yo me voy a levantar cuando me quiera levantar. Y tampoco importa mucho saberlo. No, o sea, no, voy a estar tres días aquí y no me importa qué pase, me voy a levantar tarde, voy a desayunar poquillo o un lugar está todo incluido, o a ver con qué antojo me levanto. Y eso desayuno y entras en una desconexión completa que si tu rutina tenían horarios de comidas, horarios de descanso, horarios de actividad física, ya sea el trabajo, clase o lo que sea, entras en un periodo donde todos estos elementos cambian, todos. O sea, sí, 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 cambias la alimentación, cambias el hábito y esos hábitos tu cuerpo obligatoriamente los va a resentir. Sí, 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 claro. O sea, tu cuerpo va a sentir el problema de que, oye, pues, no es como era, o sea, hay que, y regresar de nuevo es otra vez someter al cuerpo, pero empieza este asunto un poquito como agresivo con el cuerpo. Sí, bueno, amigas, recuerden que lo que queremos es darles un poco más de entendimiento a nivel psicológico, qué pasa después de parar, después de unas vacaciones y qué hay que hacer. Entonces viene una pregunta interesante, esto es de una investigación, ¿por qué nos cuesta adaptarnos a la rutina después de un periodo de descanso? Y decíamos, el ser humano organiza toda su vida en torno a una serie de costumbres que repite continuamente construyendo su estilo de vida. O sea, nuestro estilo de vida se basa en las costumbres. Es costumbre. Sí que decía, decía un amigo, un amigo que con el que entrenábamos en el gimnasio, que era muy humedito, y es que el estar en el gimnasio no es un placer, no es un gusto, no es un este, no es un lujo, es un estilo de vida. Ajá. O sea, hacer ejercicio y es un estilo de vida, es un nivel de calidad de vida distinto a la gente. Entonces, cuando tú lo ves así, que pagues o no pagues, que estés o no estés, que te sacrifiques, entonces cuando lo ves como un estilo de vida, es cuando lo pides a cambiar. Eso es parte de la vida, y hablando de estilo de vida, tiene que ver mucho como el ejemplo, amigas, ustedes están acostumbradas todos los días a ir a cierta hora, sea al parque o ir al mercado, eso es un estilo de vida, o comer ciertas cosas específicas. También tiene que ver como cepillarse los dientes. Entonces, el ejercicio, cuando se adapta, aunque no nos guste cepillarnos, sabemos que hay que hacerlo, el ejercicio nos lleva a tener esa adaptación psicológica que nos despierta, y lo que estábamos hablando hace un momento de una frase, la disciplina. Sí. Que es lo que nos hace continuar así, no nos guste, porque es real, nos pesa, el peso, levantar pesas, no es agradable porque pesa, porque duelen los músculos. El cuento es poder llegar a adaptarnos a que eso sea algo, parte de nosotros. Ahora fíjate, de forma emocional, de forma emocional y más psicológica, ¿qué sucede? Sucede que llegas a esta rutina, que es la rutina de trabajo, y es toda tu rutina de siempre, y la sientes como una serie de exigencias, o sea, son como exigencias y obligaciones. Y tu mente hace esa desconexión de decir, estaba en una situación de confort, de premio y de consentirme, y ahora tengo que estar en una situación de exigirme y obligarme. Entonces, como es esa, la rutina y la actividad diaria, que era lo que decías sentirte de vacaciones, se torna en un sentimiento, una serie de sentimientos, o cúmulos negativos. O encontrados. O encontrados, porque dice, bueno, es que tan a gusto que estaba, y va a ser claro que puedes empezar a tener como esa depresión, o molestia, o inquietud, o coraje, porque decir, otra vez, y uno se hace muy... Empezar, por ejemplo, nuevamente la rutina, y date cuenta, amigas, no sé, para que ustedes entiendan, el cuerpo, aunque se adapta muy rápido, normalmente también tienen otros efectos de desaptabilidad, y ocurre más rápido que el mismo entrenamiento. O sea, unas personas que demoren un mes, dos meses, en verse físicamente más tonificados, en una semana, de esos dos meses, se puede volver a ver como si no hubiera hecho ese entrenamiento. Oye, pero otra cosa, además es que muchas veces traemos, o nuestra vida, digo, normalmente todos tenemos una serie de, no problemas, sino se puede decir que tensiones y estrés, o sea, que siempre cargamos. Y son los pendientes, vamos a llamar a los pendientes, tenemos nuestros pendientes del día, ya sea, hay gente que tiene el pendiente de los económicos, pagar, hacer, tienen los pendientes de reparar, de cumplir, o sea, cada quien tiene sus pendientes y sus problemas habituales de todos los días. Cuando entras en este periodo de descanso, esos pendientes quedan en un segundo plano. Se olvidan. Temporalmente. Temporalmente, no les prestas atención. Y cuando regresas, te das cuenta que los pendientes que tú dejaste sin resolver, están ahí cuando regresas, y más aparte que lo sientes como una obligación. Entonces, este cúmulo de sentimientos negativos va aumentando. Y si de pronto antes de irte de vacaciones querías bajar de peso, querías estar bien, querías estar como súper saludable, y entraste en esta situación y en este momento donde el ejercicio... El peso de la conciencia regresa, entonces te paraliza y te hace sentir más pesado, inclusive, en todo sentido, actividad, pensamiento, acciones. Y entonces, la capacidad de concentración se ve limitada, ¿dónde encuentras tan fácil? La tolerancia al trabajo, de pronto eres más intolerante con tu obligación al trabajo, tienes cansancio, tienes más cansado, tienes un bajón anímico, angustia, dificultad para conciliar el sueño y mal humor, son algunos de los síntomas del odiado retorno a la rutina. Es como, pues tenemos que regresar. Entonces, este síndrome afecta más a aquellas personas que interpretan de manera desfavorable el regreso al trabajo. O sea, ¿quién dice? Interpretan el significado y la actitud. Así es, que llega al trabajo y dicen, uff, ya regresé otra vez. Y es como... Otra vez a la hora. Otra vez a la hora, sí. Lo califican como algo negativo y tienen dificultades para vivenciar el disfrute durante el año. Eso quiere decir que la gente que no está a gusto con su trabajo o con sus actividades... Pues le va a costar más trabajo. Le va a costar el doble. ¿Por qué? Porque vas a regresar con un pensamiento negativo, un pensamiento de decir, otra vez en esto... Y además, súmale todo... Va a llegar más cansado. Así es. Definitivamente. Así es. Entonces, importantísimo. Hay que tomar una actitud activa. Eso es lo más importante. Sí, sí. Actitud positiva. Y modificar nuestros pensamientos y emociones negativas. Y eso ahí hay que ser honestos, cada quien consigo mismo. Amigas, sean honestas. O sea, uno está consciente de los pensamientos negativos que te da el trabajo... El día a día. O el día a día de lo que no estás a gusto. Ajá. O sea, es... Y eso va incluso con las personas. Regresas de este asunto, de este descanso, ves, tienes conflictos personales con tu equipo de trabajo, con la gente con la que convives. Y al tener esos conflictos y estas molestias, y al estar no a gusto con tu actividad, elevas el volumen de la molestia. Se duplican, se multiplican interiormente y te hacen tener una actitud en contra de lo que uno quiere hacer. Imagínate que tienes compañeros de trabajo con los que no te llevas tan bien. Es como, ay, esta persona a mí también. Entonces, regresas de la vacación con todo esto, ves todo lo negativo, esa molestia pequeñita que ahora se eleva como al doble, al triple. Ok. Sí, ¿por qué? Porque llegas y llegas molesto, llegas molesto y te topas con estas molestias, pues entonces se convierte en algo peor aún. Bueno, entonces, amigas, creo que estamos dándoles un panorama, ¿cierto? De qué es lo que pasa a nivel mental y de actitud después de unas vacaciones y cómo afrontar esto para que ustedes retomen nuevamente el ritmo que traían y tengan mejor actitud para continuar. Para poder lograrlo, hacer un cambio de rutina energizar a nuestra vida. O sea, un cambio de rutina es, en este caso, ¿qué podría hacer a nivel de laboral? Por ejemplo, meditar. Meditar. Hacer salidas con amigos, con la familia, con la pareja. Para practicar un deporte, tener un hobby o alguna otra actividad recreativa. O sea, ¿qué estamos diciendo? Regresas al trabajo. Sí. Y quieres salir de este asunto, busca una actividad distinta y cambia. Cambia tu actividad de rutina normal. ¿Para qué? Si tú tenías una actividad o una rutina laboral, antes de irte de vacaciones, cuando regresas, haz cambio en esa rutina. Ajá. O sea, es el momento ideal para comenzar a hacer una actividad, para hacer un ejercicio, inscribirte a una clase distinta. Es correcto. Hacer un poquito más de ocio, agarrar, si vos sabes qué, ya todos los miércoles, todos los jueves me voy a ir al cine. Ajá. Si voy a ir al cine todos los jueves. Si no lo hacías. Si no lo hacías. Si no lo hacías. Si no lo hacías. Os estoy hablando de agregar rutinas. Ajá. Vamos a regresar después del corte, están 10.40 de AM, escuchando Mujer y Fines, y te vamos a hablar más de cómo enfrentarte a este regreso de las vacaciones y que no sea un viacrucis después de la semana de Pascua. 10 de la mañana, 29 minutos, con la mejor vibra, estamos escuchando Mujer y Fines, tus entrenadores en la radio. Regresamos. ¿Qué cambias? 10 de la mañana, 33 minutos, estamos de regreso y están escuchando Mujer y Fines, tus entrenadores en la radio. Hoy es un sábado 11 de abril, después de vacaciones, después de Pascuas, una buena vibra, buen solecito, así que aprovechen para recargar energía este fin de semana, prepararse el domingo, descansar con la familia y empezar con toda la energía este gran lunes, con toda la actitud, que es lo que estamos hoy, haciéndoles conscientes de qué es lo que pasa después de unas deliciosas y unas ricas vacaciones. A propósito, Radio Mujer les tiene preparado para ustedes, nuestras amigas, nuestros oyentes, el día sábado 25 de abril, una conferencia que se llama El hábito del buen vivir, que les da, ¿qué les das a tu cuerpo? Esa es la gran pregunta. Y este ciclo de conferencias van a estar dirigidas para las personas que tienen varios temas, por ejemplo, yoga, un método científico, escucha tu cuerpo y baja de peso, la diabetes y el mexicano, ¿por qué estoy gorda? Entonces, todas esas preguntas están dirigidas por nuestros compañeros de Radio Mujer, que dirigen sus programas y es un ciclo de conferencias que va a iniciar desde las 9 de la mañana y lo más importante e interesante es Entrada Libre y va a ser en la Expo, aquí en Mariano Otero. Fíjate que me quedé pensando en esa conferencia de Luisa. Digo, Luisa es una amiga que además está dentro de la programación de Radio Mujer y que tiene su programa todos los días a las 7 y habla sobre nutrición. Y había esa como, habíamos hecho una reflexión de por qué uno está gordo, ¿no? Es bueno, ¿por qué estoy gordo? Y es muchas veces que te preguntan, hay gente que dice, pues es que no sé por qué estoy gordo. Y era como esa reflexión de, ¿realmente no sabes por qué estás? O sea, es como más de decirte qué licuado tienes que tomar para bajar de peso, que cuál es la mejor clase, reflexiona qué es lo que no estás haciendo, dejando de hacer, que te ha llevado. Y tiene que ver con tu estado, el estado mental definitivamente. Además, o sea, mis inseguridades, ¿sí? Mira, es un tema que yo creo que. Que lo vamos, interesante para tenerlo para un programa. Sí, 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 podemos, no solamente ahí, sino yo creo que cuando, cuando tienes estas amistades o de pronto estás en ese ambiente del fitness. Y llegas a una reunión, o sea, muchas veces hay toda esta parte de broma que todo mundo lo vivimos y saber como los personajes, ¿no? Desde la señora Rosita, desde, me acuerdo ahorita de la señora Rosita. Desde la señora Rosita es el cliché que usamos para referirnos a esta señora que todo hace, todo tiene, todo se mueve, a toda clase entra, todo toma, todo se pone, todo, pero sigue sin ver cambios en su cuerpo, ¿no? Ese es como el cliché, sin resultados. Entonces, decir, ¿por qué estoy gordo? ¿Por qué estoy gorda? Bueno, es una reflexión yo creo muy profunda y que debemos de hacernos decir, ¿por qué no estoy contento? Es una reflexión que yo creo que sería lo mismo, ¿por qué no soy feliz con mi trabajo? Ajá, con lo que estoy haciendo en mi vida. Con lo que estoy haciendo en mi vida, ¿por qué regreso de vacaciones y parece que hubiera regresado a la cárcel? ¿No? Sí. Que hay gente que sí lo ve. Se estanca, se devuelve. Sí, dice, pero bueno, oye, antes de regresar al tema, fíjate que tuvimos dos videos. En diagonal mujer y fin. Sí, en mujer y fin, es uno que era elegir vello promedio y que tuvo un alcance de 5 mil personas. Ok, y me gustó muchísimo el de la ropa interior. Sí, son los dos, quiero comentar. Ajá. Pero este asunto, tú eliges, y quiero hacer la reflexión sobre lo que estamos ahorita hablando de las vacaciones y las rutinas. Sí. Es decir, tú eliges, DOB hizo un producto, los productos de, bueno, productos de belleza. Sí. Estas campañas que de pronto son unas camisetas más reflexivas hacia la belleza interior. Ok. Hizo dentro de varios centros comerciales en varios países de distintas lenguas. Sí. Brasil, Japón, Estados Unidos, bla, 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 bla. Ahora, entonces hizo, en un centro comercial, en un mall, puso dos, ya ves que normalmente tienen dos accesos a las puertas y ambos accesos son para entrar y salir. Ok. Entonces, tú cuando vas caminando, tú eliges el que te queda más cerca o tú eliges el de la derecha o el de la izquierda. Sí, entra y sales por lo mismo. Ajá. Pero lo que hicieron es que en estas puertas de este centro comercial pusieron un letro que decía, bella, o sea, guapa, y otra puerta le pusieron promedio. Ok. ¿Y qué pasó ahí? Y las mujeres empezaban a elegir qué lugar entrar, ¿no? Entonces, tú veías que la gente veían, se veían el letrero y se iban hacia donde ellas creían que pertenecían, ¿no? Ok. Entonces, empezaban a entrar y tú veías que mucha gente decide meterse por la puerta promedio. Ok. Pues es que no. Porque cree que es del común igual. No soy guapo, no soy guapa, yo soy como del promedio. Y ves ciertas personas que llegaban, a mí me llaman la atención dos cosas. Una, una muchacha, una mujer, una señora que llega, se para frente a la puerta, no sabe qué hacer y se va a tomar otra puerta. Ok. No decide, dice, no, yo no quiero ser parte de ese estereotipo que están marcando. Ok. Otra, de una chava que voltea y en cuanto ve, se ríe. Ajá. Y se va hacia, o sea, es, pues yo soy de acá. Directo, de bella. Y otro caso donde va una señora con sus hijas, hijas adolescentes. Sí. Van caminando y las niñas voltean a leer y se van a hacer el promedio. Ok. Y la mamá le dice, no, o sea, tú vas acá y entra. Y la va convenciendo y ves que le abre la puerta y la niña entra así con cara de, sí, soy bella. Ok, entonces, esa reflexión de la belleza y eso es creo que algo común que ya hemos comentado y hemos platicado muchas veces parte de este sentimiento de seguridad interna. Sí. Es que dicen, es que no es guapo, pero tiene algo. Es que no es tan guapa, pero tiene algo que llama la atención y es sentir seguro, decir, sí, yo tengo, yo soy y soy a gusto y contento con lo que tengo. Entonces, esa es la primera reflexión. Y la segunda, video que compartimos, bueno, compartimos tres, hay otro que se compartió todavía ayer, que era, la segunda era, no soy un ángel. Ok. I'm no angel. Es una marca de lencería estadounidense que hizo una campaña de ropa de lencería. Sí. Pero para tallas extra. Ok. O sea, bueno, y es el conflicto, no, es que es el conflicto decir, bueno, ¿por qué talla extra? ¿Extra de qué? Ok. O sea, ¿por qué soy extra? No me tienes que etiquetar con que soy distinto a lo normal. Ajá. O sea, yo, este es mi cuerpo, mi cuerpo no es extra, es mi cuerpo. Ajá. Y no soy un ángel. Sí. Y ese es. Y veas esta gente que uno ve y precisamente es ese estereotipo que es gente, no son ángeles como los de Victoria's Secret. Sí, sí. Que son de súper esbeltas. Ajá. Y gente, y ves esa actitud y ves esos poses donde están en ropa interior las mujeres, un grupo de mujeres, y ves esa confianza y seguridad y esa belleza que refleja. Que ese es el mensaje del video. Así es. Sí, para todas las mujeres. Recuerden, amigas, si quieren entrar y ver los videos que estamos posteando, entren a Diagonal Mujer y Fitness en Facebook, les dan un me gusta y cada vez que nosotros posteemos un video que tiene que ver con belleza, con actitud. Así es. Con entrenamiento, con dietas, con lo que sea, ustedes lo van a recibir inmediatamente en su muro. Y quiero finalizar con el video de ayer que hablamos para retomar el tema, que era valorar lo que realmente importa. Y eso tiene que ver con regresas de vacaciones y regresas de malas y estás como, es que esto no es lo que yo quiero, no es mi trabajo, quisiera un trabajo mejor, quisiera ganar más. Mis compañeros, o sea, todo este asunto que estamos alrededor, incluso con la rutina, otra vez a la rutina, levantarme a los niños, o sea, lo que cada uno tiene dentro de su enfoque. De diario vivir. Y lo que hicieron estas personas, son españoles, es un estudio de fotografía que hizo por un programa que se llama El Hormiguero en España, hicieron en un sofá, sentaron a dos mamás. Ok. Sí, ves que son varias mamás, pero las sientan en pares. Y le dice, una mamá, dice, bueno, ¿estás orgullosa de tu hijo? Sí, estoy orgullosa de mi hijo. ¿Qué es lo que te ha sentido orgullosa? Y dicen nada más, bueno, a mí me gusta que es obediente, que es inteligente, que es aplicado, que hace mucho por complacerme, que siempre está activa, que sonríe mucho, que baila. Y dice, ah, ok, este, ¿y qué quieres que tu hijo sea de grande? No, pues yo gustaría que fuera doctor, que estuviera feliz. Y le preguntan, o sea, en eso mismo la pregunta cambia hacia el otro lado. Y le dicen a la mamá, es que tú, ¿qué te hace feliz tu hijo? No, pues, ¿cómo me ve? ¿Cómo sonríe? Y dice, ¿qué te gustaría que hiciera de grande? Y entonces, estas otras mamás dicen, yo cuando sea grande, yo quisiera que pudiera caminar. Ok. Que pudiera hablar. Ah. Que pudiera sonreír. Ok. Que me pueda decir mamá. Oh. Entonces, cuando entra el choque de decir, es que, qué bueno que tu hijo es bueno al fútbol, qué bueno que tu hijo va a ser doctor, qué bueno que tu hijo va a ser feliz. Sí. Pero, fíjate lo que es importante, debes estar contento porque tu niño tiene salud. Que es lo más importante. Porque tu niño sonríe, porque tu niño te abraza. Entonces, eran mamás. Lindo mensaje. Eran mamás de hijos con multidiscapacidad. Ok. O sea, con problemas de psicomotrices, con problemas de habla, con problemas que son niños. Y explican, veanlo, es un video que yo cuando lo vi, o sea, me llegó, me tocó así como ese. Me tocó al corazón. Y a eso quiero reflexionar. O sea, fíjense en el punto importante. No estoy diciendo que soporten un trabajo que no les gusta, no estoy diciendo que estén en un lugar donde no están contentas, no estoy diciendo que no estén en un lugar donde van a tener una mejor proyección profesional, o un lugar donde van a estar mejor, o que quisieran tener una mejor casa, una mejor escuela, una mejor pareja, un mejor hijo. O sea, reflexiona y date cuenta de lo que es importante. Ajá. Estás bien. Y ahora sí que tienes salud. Tienes familia y gente que te quiere. Sí. Y lo importante es que esas personas te voltean a ver y te lo pueden decir, o puedes decírselo a la persona que tienes al lado, ¿no? Sí. Entonces, y lo que tienes que hacer es reflexionar y estar contento con lo que tienes y hacer que esta reflexión y este punto importante de tu vida tenga un valor. El valor de lo que mueve tu día a día. Sí. Sea parte de. Sí, sea parte de. O sea, si estás en el trabajo o en la escuela, ¿por qué estás ahí? O sea, ¿qué es lo importante? Y cuando encuentras ese asunto importante que dices, esto es por lo que yo estoy moviéndome día a día, entonces empiezas a dejar atrás todos los pretextos. Y tienes algo de motivación. Así es. Dejas de preocuparte si traes carro o no traes carro, si tu carro es el último modelo, si hacen camiones o andas a pie. Entonces, amigas, dense una vuelta por el video, chequen este último video más que los otros tres, el de revisar qué es lo importante. Veanlo, siéntalo y traten de reflejarse en él. Ok. O sea, vean ustedes, si alguien les preguntara qué es importante en tu vida, qué podrías decir, para mí es importante que te tengo, que no te tengo, que estoy feliz, que estoy triunfando, que estoy haciendo exitoso, que puedo reflexionar. Y con eso les va a ayudar a que sus actividades vayan cambiando. Y los teléfonos, 3192-1190 y 3647-1883 que Jessy está teniendo y le doy para que llamen y nos digan y hagan atención de qué es importante en tu vida y qué es lo que te mueve. Bueno, después del corte vamos a irnos a qué puedo hacer para afrontar la vuelta a mi rutina de ejercicios y les vamos a dar, según esta investigación, unos pasos prácticos para que ustedes se inicien con la mejor actitud. Vamos a irnos a un pequeño corte, el 10 de la mañana, 44 minutos, regresamos. Y no le cambien. Juanes, se llama Junta, esa canción, 10.48 de la mañana en el 10.40 de AM, estamos en Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio están escuchando, aquí otra vez de Radio Mujer y estamos hablando de, ah, mira, Rosy, de Austin, ¿sí? De Austin, ¿ya estamos en Austin otra vez? Bueno, nos están escuchando, Austin. Qué felicidad me da saber de eso. Claro que sí, un saludo para todos. Felicidades, me encanta el programa y gracias por la motivación y conocimiento que nos brindan. Yo he bajado, gracias a los ejercicios, gracias, Rosy, desde Austin, me da un gustazo que nos estén escuchando de nuevo hasta allá. Repórtense, repórtense que queríamos ir para allá, pero se quedó como en... Como en veremos. Como en veremos. Bueno, vamos con los primeros pasos para que ustedes puedan hacer o afrontar de vuelta esa rutina de ejercicios que tienen. Vamos con el primer paso. Paso a paso. Hay que brindarnos un breve periodo de adaptación y hará que esta etapa sea más llevadera. O sea, el mejor aliado para recibir la normalidad sin dramas es la planificación y la organización. O sea, quiere decir, a ver, nos quedan dos días de vacaciones. Sí. Nos quedan dos días de vacaciones, ya el lunes entramos en la rutina, planea justo paso por paso qué vas a hacer. O sea, es como, a ver, los niños se levantan a las siete, luego tengo que preparar el lunch, tengo que tener todo listo y planealo y anota en el librete, así como si tuvieras que darle instrucciones a alguien que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Ajá. Eso va a hacer que tengas todo más listo y a la mano y prestes en detalles que necesitan más atención. Bueno, ahora ten en cuenta que esto es un periodo de adaptación, amigas. Ahí más. Recuerden, no hay que empezar como cuando antes de vacaciones que venían al ciento cincuenta por ciento, sino van a empezar nuevamente, progresivamente, hasta tomar el ritmo que tenían antes de vacaciones. ¿Qué quiere decirse progresivamente? Si el lunes tus niños se levantan a las siete, mañana levántalos a las ocho, aunque sea domingo. Ajá. Para que se vayan preparando. Aunque sea domingo, o sea, es, o ya hoy en la noche es, estaban acostando a las diez de la noche y se tienen que acostar a las ocho y media o a las nueve. Ajá. O sea, ya hoy, hoy sábado. Y esa otra vez la... O sea, es que es sábado, sí, es sábado, pero el lunes entras a clase. Entonces, hoy, y eso aplica el nudo de ustedes. Si el lunes entras a trabajar y te tienes que acostar a las diez de la noche, porque normalmente estás acostando a las doce. Sí. Pues hoy acuéstate a las once. Y mañana, aunque no sea día laboral y que tengas que levantarte a las siete de la mañana, levante a las ocho. Ok. Sí, así es. Que vamos a hacer, vamos a hacer un ajuste gradual donde nuestra hora de dormir, de dormir, de acostarte va a ser el día de hoy y mañana. Ajá. Eso va a ser como, a ver. De preparación. De preparación. Y levantarte mañana un día más tarde. Igual tienes la ventaja de que, ok, te levantaste, hacer alguna actividad y puedes tomar una levecita domingo por la tarde. Va a empezar. Vamos a la número dos. Tenemos, regresamos de tener con hábitos malísimos porque teníamos, este, botana, papita, queso que me da sed, una cerveza porque pues el cabo está en la playa. Se come mucha comida chatarra en vacaciones. Demasiada. Y además el consumo de azúcares por medio de las bebidas es increíble. Es muerto. O sea, es muy alto. ¿Por qué? Porque es cervecita, es refresco, es todo lo que tiene. Entonces, hay que hacer ejercicio empezando treinta minutos diarios como salir a dar un paseo o visitar algún parque cuando finalice la jornada laboral. Entonces, esta semana empieza. Esto aplica para hoy y mañana. Ajá. O sea, si ya quieres regresar al ejercicio, bueno, quizá hoy hagas un poquito de caminata, mañana es la vía recreativa. Sí. Date una vuelta. Y el ejercicio de la próxima semana hazlo gradual y poco a poco. Sí. Vamos con el siguiente. Tres. Cambio mental para mimar tu mente. Tienes que, y es lo que acabamos de decir corta anterior, tienes que visualizar con optimismo. Enfócate. Enfócate. ¿Con qué cosas hay que enfocarse? Cosas que les produzcan alegría, amigas. Si hay algún pensamiento que les diga, oye, qué rico estar nuevamente en este sitio o con esta persona. Ajá. Téngalo, téngalo en cuenta. Entonces, ya saben, cambio mental para mimar tu mente. ¿Qué es decir? Bueno, es que, ¿por qué estoy haciendo esto y qué voy a tener de bueno? Bien. Vamos con el número cuatro. Planifica las actividades de ocio que vas a realizar durante este nuevo periodo laboral. Eso es bien importante y lo decíamos. A lo mejor tienes trabajo de lunes a viernes, pero el viernes es más temprano. Desde el lunes haz un plan para el viernes. Sí. El viernes me voy a ir a las salitas, el viernes me voy a ir a la bolicha, el viernes me voy a ir a jugar un fútbol siete, me voy a ir a patinar, a bailar o a clases de baile. Estas amigas que se reunen con sus amigas. Sí, desde el lunes planifica lo del viernes. Ajá. Y ponlo en tu agenda y haz un plan que se cumpla y un plan que sea divertido, que te motive a llegar al viernes. Bien. Cinco. Un nuevo punto de partida. Concéntrate en un proyecto vital que te ilusione y busque motivaciones e ilusiones claras. Fíjate, este quiero enfocarme y tratar de platicarlo otra vez. No sé usted por qué entró a ser instructor fitness o qué fue lo que lo motivó a crear danzica. Ajá. Sí, y creo que es lo que te motiva a diario. Pero no sé qué pasó, digo, estoy hablando por mí. En mi caso, yo tenía como mi carrera, mi trabajo, mi situación, mi proyecto es este. Pero una vez que entras, haces por cumplir, por trabajar, por hacer, pero aparte un poquito de vista, el por qué estaba haciendo las cosas, qué quería lograr. O sea, paraste y diste un punto de partida. O sea, a mitad de mi vida profesional. Sí. Dos cuartos de mi vida profesional. Hice una pausa y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy recibiendo? ¿Qué es mi trabajo? ¿A qué me estoy dedicando? ¿Qué me estoy exigiendo? ¿Por qué me estoy estresando? Ajá. Y cuando me di cuenta que todos los motivos y razones por las cuales estaba en ese punto de estrés y de molestia y de complicación. Ajá. Bueno, dije, es que estoy haciendo las cosas mal. Porque estoy haciendo lo que realmente quiero hacer. ¿Quieres? O sea, aunque estoy en mi profesión. Sí. Aunque estoy en mi carrera y estoy haciendo muchas cosas que me gustan, no estoy haciendo lo que realmente me motiva y me hace seguir día con día. Entonces, cuando hay ese punto, y a lo mejor te lo puedo poner si eres contadora, porque te gusta este asunto de la organización y de los números y de establecer, y estás en un punto donde dices, no estoy a gusto con mi trabajo, porque me presionan, bueno, ¿por qué quisiste tu carrera? ¿Qué era lo que te gustaba? ¿Por qué lo haces? Claro. Y en ese punto puedes voltear y decir, ¿sabes qué? Creo que lo que quiero es hacer tal cosa. Claro. Sí, sí. Se vale y está muy bien que uno en la mitad del recorrido de lo que uno ha hecho. Sí, claro. Haga ajustes, amigas. Los ajustes son buenos para la vida. Uno ya empieza un sueño. Ejemplo, uno ya se gradúa o está con su familia o está en un trabajo y resulta que en la mitad del trabajo ya no te ves como al principio que querías durar años, durar 20 años en esa empresa, sino que ahora quieres crear o te llega ese pensamiento de, ah, qué rico llegar a crear mi empresa solo. Entonces, ahí es donde hay que empezar a abrirse, a dejar que esa energía, porque esto es cuestión de actitud, todo es cuestión de actitud, que te abras, te des la oportunidad de hacer ajustes en tu vida para que no se vuelva algo que tienes que hacer. Recuerda que no tienes que hacer nada. No es obligatorio. Puedes hacer esos ajustes donde puedes decir, ay, ¿sabes qué? Me gustaba, pero ahora quiero y me gusta o me motiva empezar esta nueva labor y se vale y está muy bien en tu vida porque te va a motivar, te va a dar esa energía que te va a impulsar a lograr lo que quieres. ¿Sabes qué pasa? Que hay gente de pronto le da un poquito de vergüenza a su hobby, es decir, es que, ay, yo quisiera y les da pena decirlo, ¿no? O sea, ya hay gente, o sea, tú sabes cuando alguien está haciendo su trabajo adecuado es cuando te dice qué hace y te lo dice con esa pasión y esas ganas de, no, es que yo me dedico a dar clases de gimnasio. Y tengo mi rutina, así mi entrenamiento y lo tengo así y hacemos y hacemos. A mí me han mirado y algunos me preguntan, sí, pero ¿qué? ¿Tú por qué elegiste? O sea, algunos piensan que no hemos estudiado, que solamente nos movemos un momento y que ya. Oiga, pero lo que quería llegar antes, ya estábamos casi por irnos, pero yo tuve la fortuna de conocer a un jefe mío en una empresa grande, una empresa, una cadena de gimnasios deportivos, que no voy a decir su nombre, pero mi jefe era el gerente comercial y venía de una empresa muy grande de Monterrey, muy, muy grande, y trabajar con él, el tiempo que trabajé fue una serie de aprendizajes que me cambiaron mucho el chip en varias cosas. Y una cosa decía, aunque estés en el empleo mejor pagado, no dejes de buscar. Lo dejes de buscar, y no te quiero decir que renuncies o estés buscando a todos lados, no, no dejes de buscar algo para hacerlo mejor, dentro de la empresa, fuera de la empresa o en otro proyecto personal. Pero no dejes de buscar, porque el momento que dejas de buscar, te estancas. Sí, te paralizas. En el momento que dejas de moverte, te paralizas, te vas a conformar, y si te conformas, vas a aceptar lo que sea. Y eso tiene que ver mucho con la actitud en el entrenamiento. Así es. Sí, todos los días estamos entrenando, estamos buscando mejorar nuestra parte física, y a través de esos estados de actitudes que nos impulsa a continuar a irnos más allá de lo que hoy estamos haciendo como rutina. Y no dejar de buscar no quiere decir cambiar una cosa por otra, y eso lo quiero aplicar hacia las amistades, personas laborales y relaciones. No quiere decir que si es una relación, busques otra. No, busca algo para mejorar donde estás. Y no dejes de buscar. Es ese camino de la excelencia. Es ese camino de la excelencia donde dices, estoy aquí, sí. Todo es susceptible de ser mejorado. Así es. Entonces, y mientras estés paso a paso, vas a ver que no tienes problemas de sobrepeso, de obesidad, de ansiedad, de estrés, de insomnio, de molestia. Yo creo que la gente que vive su sueño y lo trabaja por cumplir, y esas personas que están día a día esforzándose por hacer las cosas bien y están haciendo lo que les gusta, son, creo yo, la gente que más feliz está. Sí, sí, definitivamente. Entonces, el ser humano es para ser feliz, busquen su felicidad, regresen de las vacaciones contentos porque tuvieron un tiempo de descanso, regresan a este día, a esa rutina de nuevo, pero busquen y traten de encontrar lo que las hace felices y tómense de eso y sigan adelante paso con paso. Recuerden, recuerden, amigas, que esto es cuestión de actitud. Nosotros estamos entrenando, estamos haciendo actividad física, pero no lo haríamos solo si no está la actitud positiva para entrenar. Aquí estamos nosotros, los entrenadores en la radio, para acompañarlos. No es fácil, van a terceras, cinco y media de la mañana todos los días. Para nada, vamos a estar pendientes de ustedes, amigas, si quieren escribirnos, diagonal mujer y fitness, escríbanos, porque vamos a estar con ustedes, donde quieran que ustedes estén, ahí podemos ir, no solamente para que entrenemos, para que bailemos, sino también para que podamos hacer unos cambios de actitud, que eso es parte fundamental de esos ajustes que nos van a dar mejores resultados. Recuerden, esta semana vamos a estar dictando clases, el próximo fin de semana seguimos con el programa Mujer y Fitness, pero si ustedes quieren que nos acerquemos, márquenos al 3122-1190, déjenos su teléfono o escríbanos a diagonal mujer y fitness, vamos a estar ahí pendientes para ustedes y vamos a estar haciendo actividades durante este semestre para que se activen, tengamos acercamiento con ustedes, no solamente en los micrófonos, sino también para que se acerquen a los gimnasios, donde estamos dictando clases y poder ahí atenderlos y estar con ustedes mucho más. Estamos, tenemos todo el año diciendo que vienen cosas nuevas, pero no hemos terminado de afinar los detalles, pero yo creo que ya estamos en el punto de que se van a lograr, así que estén pendientes en el próximo programa porque espero tener noticias interesantes y divertidas para todos. Así es, entonces, ah, recuerden que viene la certificación, ya, ahora sí, fijo, mayo, Danzica, para los que quieren certificarse y hacer el curso de cómo editar una clase para muchas personas de aerobics, high low, Danzica es el programa que les traemos en la certificación, mayo, el más, la próxima semana les damos datos. Listo, bueno, Toñito, muchas gracias por estar en los controles, Jessy en los teléfonos, César en las cámaras y en la producción, Yusel Flores. Y aquí mi compañero Alberto, como siempre, con la mejor vibra, la actitud de entrenamiento, los acompañamos siempre cada sábado en Mujer y Fines. Mi nombre es Alberto Rivera. Mi nombre es Nelson Gómez. De programa Mujer y Fines, tus entrenadores en la radio.